Hola Hola amiguito Hola Si vamos hola Ah yo si, pero yo si que lo es Dale, dale, dale El teléfono es asalto Nos quedamos callados cuando nos grabamos Pero tu de nuevo ¿Para qué? Esa nuestra nuestra Muchas gracias Vamos a la derecha No estamos grabando Por arriba no me di Por arriba me di ¿Para qué hablé? Me da cuenta Jajaja Pase de mi palma, todo soy de esto Jajaja Jajaja Porque todo blanco eh boludo P Даже de palma, todo soy de pudezquea Jajaja 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 Te estás muriendo, me hecha. Ya. Ya fue. Bueno, bueno, no me arregues. Pero hay que bailar para mí. Pase el acrobato y soy. No. No. No, no. Ya, porque te ríe. Porque el marco va a tener que salir. Te quita. No, se va. Se va guío. Se va guío. No parece nada. No. No. Tiene que caer en mi concentración, en el pelo de todos los pocos de mi concentración. No, ¿por qué te chocas ahí? Pero. Juego de puta. A ver. Ahora me puede salir. Ahora que te cobran ni un peso, Youtube. Como si no pasas a subir. Ah, ¿no? A tener el camaro. Este es el camino. ¿Qué tal? Tres minutos de grabar ya. Digo, ¿puedes pasar este tipo? Un poquito, tío. Estima tres minutos. Pero te iba a decir no me equivoco. ¿Qué haces ya cuando te duras? Pero algo así. Pero duraba. El brazo sincronizado, papá. Tiqueteando. Tiqueteando. Esto es Shack ¡Cuá! ¡Todo pato! ¡Se te ríe! ¡Por qué me hace reír! ¡Mirá! ¡Asia, asia! ¡Eso hacía en esa parte! ¡Todo pato, parecía! ¡No! 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 ¡Voy se la partís a la de cosí! ¡What? ¿La partés a la de? ¡La bola final! ¡No! ¡Sí, yo le doy a ser bueno en el primer borrón! ¡Mua! ¡Ah! Agarraba esta cofía Pero ¿Cuál soy yo? No sé Yo sé cuál soy No sabía cuál era Chau gente de Chupapet Chau gente Suscríbanse a